Y bueno, inicia aquí Fitness AN7 con una rutina. Ustedes ven la mitad ahí del profe en la pantalla. Mucho músculo y una voz que inunda. Aquí estoy en compañía de Santiago. Nuestro coach está fighting. Gracias, Giselle. Mi amor. Y estoy con María Arislegui. ¿Cómo no? Y María Otameni. Otameni. Otamendi. 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 Bueno, me falta una D, pero por ahí vamos. Santiago, ¿qué es fighting y para qué sirve esta clase? Mira, fighting es una clase muy, muy integral. Se trabaja de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, a nivel psicológico y a nivel físico, ¿no? A nivel psicológico vas a conseguir grandes dominios a nivel de concentración, equilibrio de los hemisferios cerebrales. A nivel lógico, a nivel emocional, vas a conseguir mucho equilibrio. O sea, que mucha memoria. Vas a conseguir mucho crecimiento de tu autoestima, autocontrol. Vas a tener una gran capacidad de coordinación también. O sea, es algo muy integral a nivel psicológico, a nivel físico. Se me hace que es una buena terapia para después de manejar. Después de manejar, sí, claro, cómo no. Justo perfectamente. Sacar el pique. Los mismos testimonios de nuestra gente, de nuestros alumnos, dicen que ellos terminan con más energía después de la clase que antes de la clase. Imagínate tú. ¿Y de una clase inminentemente cardio? Sí, cómo no. Pero hay un trabajo muscular. Hay un trabajo muscular interesante. Hay tonificación, hay gasto calórico. Hay de verdad que una integración de factores. De todas maneras, todas las personas que quieran conocer en detalle de todas las bondades en nuestro sistema pueden consultarlo sin pena alguna a través de nuestras redes sociales que ahí les damos toda la explicación. Tenemos un programa diseñado para niños inclusive, para adultos mayores, para adultos contemporáneos. Aquí todo el mundo puede hacer tie fighting. Y siendo que cansen a los niños, ahí yo voy. Bueno, arroba.tie.fighting es la red social de Santiago y su equipo. Ellos tienen clases grupales en distintos gimnasios y al aire libre. Y también muchas actividades como certificaciones para instructores de esta disciplina. Sí, cómo no. Así que comuníquense ahí. Sí, vale. Iniciamos. Vamos a ver si que indica que arrancamos. Vamos arriba. Vamos, Eva. Y nos ubicamos en posición. Ok. Vamos a comenzar con nuestro lado derecho en casa. Dos codos. Mira, ve. Ahora. Y me quedo al otro lado. El otro. Derecho, dos codos. Izquierdo. Otra vez. Derecho. Vamos. Otra vez. Ey. Uno más. Uno más. Ok. Ahora ve, mira, ve. Dos codos. Upper. Gancho. Lado contrario. En casa. Seis. Cuatro. Tres. Vamos. Fácil. Codo. Codo. Upper. Gancho. Vamos. Vamos. Sí. Vamos. Codo. Codo. Upper. Gancho. Ahora sí. Otra vez. Otra vez. Dos. Pa. Pa. Cuatro. Tres. Dos. Suavecito. Vamos. Ah. Me veo. Uno más. Uno más, uno más, uno más. Pum. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Ahora le sumo dos rodillas acá. A ver, mira, a ver. Codo. Codo. Upper. Gancho. Pan. Pan. Listo. El otro. Codo. Codo. Upper. Gancho. Eso es. De nuevo. Y alto. Con fuerza. Pum. Ajá. Otra vez. De nuevo, de nuevo. Gisele, vamos. No, 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 pero yo. Pum. Pum. Uno más. Pum. Ok. Descanso. ¿Está fácil o no? Ay, ay, ay. ¿Y el ánimo? Escondida. Ajá. Dos veces más. Ok. Cuatro, con la derecha. El ánimo está falso. Comienza. El otro. Ey. De nuevo. Ey. Ya. Eso es. De nuevo. Ah. Una bicicletica aquí, mira. Pam, pam, pam. Y el otro. Pam, pam, pam. Eso es. De nuevo. Uno más. Ey. Se lo sumo aquí en el medio. Va muy difícil. Ok. Se perdía. Recuerda. Coordinación, concentración. Sí, sí. Uno más. Cuatro, tres, dos, dos, ahora. Eso es. Eso es. Digo, tanto humo. Eso es. ¿La tienes en el suelo? Sí, sí, sí. Vamos. 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 Dos, dos. Cuatro, tres, dos, ahora. No sé qué pasó. Yo me sentí un poco cerebralmente retada hoy. Chulísima. Y es lo que tú dices, Santiago. Hay que concentrarse, hay que poner la mente en eso. Derecha, izquierda, una, el otro. Por lo cual te desconectas del mundo, ¿verdad? Genial. Una hora para ti solamente. De eso se trata. Cuando estés haciendo la clase, olvídate de todas circunstancias, problemas o situaciones que te ocupe la energía negativamente. Métete en esto. Claro que sí. Gracias, Santiago. Gracias al equipo. Las dos, María. ArrobaKai.fighting. Esto es un equipo de disciplina deportiva aeróbica, muscular, imaginada, de una energía muy positiva, como lo ha demostrado aquí Santiago, imaginada, de lograr metas, porque todas las chicas de ese equipo están fit, todas las alumnas, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Ahí yo no vi nadie fuera de forma. De adentro se fuera, fuera se adentro, recuerda. Mi madre. Físico y mental. Claro que sí, Santiago, certificaciones, ¿cuándo? Octubre. Octubre es certificación oficial internacional Thai Fighting Trainer acá en Dominicana. Y bueno, ya a partir de noviembre nos comenzamos a mover en el interior del país diosmediante. Y pues, por supuesto, síganos en el Parque Iberoamericano todos los martes y los jueves a las 7 de la noche. Tenemos una clase bien integral, bien organizada. De noche, que no haya ese calorazo. Sí, sí, es un fresco. El ambiente, la energía en el parque es buenísima, te cuento. Sí, no, la gente lo ha hecho. Y esa hora, wow, genial. Todo el mundo anda conectado con esa onda saludable. Y los sábados a las 8.30. Excelente, gracias, chicos. Thai Fighting aquí en AN7 Fitness. Una servidora, arroba Giselle Mueces y nos vemos por ahí. ¡Gracias!